Raúl Castro dijo que Cuba y Estados Unidos podrían nombrar sus embajadores a partir del próximo 29 de mayo. Sin embargo, y esto es curioso, y Washington pareció responderle que no fuera tan rápido en este tema. Vamos a dejar que Rolando Nápoles nos explique por qué se matiza, pareció responderle, o sea, no respondió directamente. Bueno, realmente habló la Casa Blanca y habló también el Departamento de Estado. Y sabes que en el lenguaje diplomático hay muchas cosas que se quieren decir y no decir. Parecía que Estados Unidos iba más rápido. Ahora parece que es Raúl Castro. Y Estados Unidos le dijo, espérate un momentico que todavía hay algo que hacer. No estamos apurados. Exactamente. Raúl Castro pareció mostrar que la isla ya estaba lista para tener su embajador en Washington. Sin embargo, la Casa Blanca y el Departamento de Estado respondieron que del tema por ahora todavía queda mucho trabajo. Cuba y Estados Unidos nombrarían embajadores después del próximo 29 de mayo. Fecha en que la isla saldría oficialmente en la lista de países que apoyan el terrorismo. Lo aseguró Raúl Castro. Ya se levantará ese tipo de injusta acusación y podremos tener nombrados embajadores. Pero Estados Unidos pareció poner freno rápidamente al anuncio de Castro. El Departamento de Estado aclaró que aún hay mucho trabajo por hacer antes de abrir embajadas. Y la Casa Blanca aseguró que todavía no tiene anuncios sobre este tema. Pese a que Obama ya tendría candidatos para embajador en la isla. Tendremos relaciones. Pero normalizar las relaciones ya es otro tema. Ya es otro tema. Tiene que eliminarse el bloqueo completo. Y la base de Guantánamo debe ser devuelta. El analista político Andy Gómez explica que la designación de un embajador estadounidense en Cuba todavía podría pasar por un largo proceso que tiene que ser aprobado por el Senado. El Senado de los Estados Unidos tiene que confirmar ese embajador. Y por las leyes del Senado, un senador se puede oponer a ese nombramiento y ese proceso para. En el caso este, tenemos dos senadores republicanos, cubanos americanos, apostulados a la presidencia de los Estados Unidos. Raúl Castro dijo además que le expresó al propio presidente Obama su preocupación porque, según él, en la sede diplomática estadounidense en la isla gradúan y apoyan a periodistas independientes cubanos. Ninguno de ustedes es periodista independiente con el título que dan ahí, ¿no? Ya sea en la vacina, ya sea en casa de diplomáticos. Le dan entonces, no sé cuántas clases, pantalla por teleconferencia desde los propios Estados Unidos, unas cuantas clases, no sé si le dan título. Y, por supuesto, la correspondiente misada. El general hizo estas declaraciones en la despedida a la isla del primer presidente de Francia que visita Cuba, François Hollande, quien también se reunió en La Habana con Fidel Castro, encuentro que el mandatario francés calificó de momento histórico. Bueno, Castro también reconoció que muchos le critican que vayan muy lentas las reformas en la isla, pero él respondió que no quiere apuro, según él, para no cometer errores y no sacrificar a la población cubana. Juan Manuel tiene más.